¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si está marcado mi signo, quién sabe si ha de volver, pero yo lo esperaré. Suena tango, compañero, como una recordación. Si lloro porque lo quiero, son cosas del corazón. Sirva otra copa de ajenjo que a nadie le importa si quiero tomar. Porque esta noche lo espero, y sé que no ha de llegar. Pensar que lo quise tanto, amarrar a sus encantos, hoy perdí la dignidad. Y soy un ser tan perdido, que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino, que no quiso a esta mujer. Si está marcado mi signo, quién sabe si ha de volver, pero yo lo esperaré. Son caprichos del destino. Son caprichos del destino. Gracias por ver el video.